La segunda válida nacional infantil de Esgrima, prueba que complementa para la clasificación nacional de los niños que nos representarán en cada una de las especialidades florete, sable y espada a nivel nacional e internacional. En esta competencia donde participaron 14 estados de toda Venezuela, representados en 400 niños en cada una de las categorías, Carabobo volvió a brillar gracias a su entrenamiento, a sus entrenadores, al esfuerzo de los padres y representantes, con el apoyo de nuestro gobernador Rafael Lacaba y su presidente funda de aporte Richard Navarro. ¡Viva Carabobo campeón! Gobernación del Estado Carabobo